Por primera cosa, queremos plantear que Renovación Nacional respalda absolutamente lo que ha hecho nuestro gobierno el día de ayer. Apoyamos al Presidente de la República en esta dura, difícil decisión de decretar estado de emergencia. No es lo que quisiéramos, nadie quisiera tener que llegar a decretar un estado constitucional que restringe libertades. Pero lo que ocurrió anoche sale de todo el marco legal y creo que también se sale de los márgenes democráticos. Renovación Nacional entiende y comprende, solidariza con el malestar ciudadano por una serie de factores que se entienden como abusos. Hay bronca en la gente, lo hemos dicho, no ayer, lo hemos dicho y lo venimos diciendo hace meses, hace años. Hay varias entrevistas nuestras de varios parlamentarios y dirigentes de Renovación que hemos aludido a esa bronca, a ese malestar. El alza del pasaje del metro golpea los bolsillos de millones de personas. Millones de personas para las que mil, dos mil pesos mensuales adicionales en un grupo familiar de tres, cuatro, cinco, y que gana menos de cuatrocientos mil pesos al mes, es un golpe fuerte. En paralelo alza de la luz, en paralelo una serie de otras cosas más. Hay que tener muy claro que esta alza no ha sido decretada por el gobierno. Esto es consecuencia del Transantiago, esto es consecuencia de la aplicación de la ley. No es el gobierno el que sube el precio, pero esa no es la respuesta con la que nos tenemos que quedar. Le hemos planteado a nuestro gobierno que se evalúe si es posible disminuir el alza o neutralizar esta alza con el correspondiente espejo para regiones. Si no es posible, le tendremos que dar una explicación a la ciudadanía. ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué se puede? ¿Por qué se puede hasta ahí? ¿Por qué no se puede? Pero la ciudadanía espera una respuesta de nuestro gobierno. Y estoy seguro que se está trabajando en eso, porque ayer hablé con los ministros que han recibido este encargo del presidente de la República. Somos muy claros en reconocer el derecho de la gente a manifestarse pacíficamente. Es un derecho que nunca, nunca, nunca vamos a cuestionar. La manifestación pacífica es la muestra del sentir ciudadano. La manifestación pacífica, por lo tanto, debe ser cuidada y protegida. Y por eso condenamos con mucha fuerza a los grupos violentos que se aprovechan del malestar, que utilizan ese malestar para fines políticos y que transforman esta protesta pacífica en actos como los que vimos ayer, que no pueden ser sino calificados como delincuenciales. Los de la noche, los violentos. Millones de personas con malestar, miles de personas manifestándose pacíficamente. A ellos hay que defenderlo. Con ellos hay que empatizar. Pero el gobierno tiene razón en aplicar el máximo rigor de la ley con aquellos que incendiaron, que quemaron, que destruyeron en la noche que acabamos de vivir. Nadie puede creer que esto fue absolutamente espontáneo. No había nadie haciendo fila para comprar benzina. Las bombas Molotov no crecen en los árboles. Y por lo tanto, los incendios paralelos, coordinados, de varias estaciones del metro, fueron realizados por personas que estaban preparadas para este tipo de actos. Y por lo tanto, apoyo absolutamente al Ministro del Interior, al subsecretario Rodrigo Villa en su labor difícil. Y también espero que la justicia haga su trabajo. Hasta el minuto no hemos escuchado al Ministerio Público. Yo quiero escuchar al Ministerio Público, al señor Fiscal Nacional, que le diga al país qué va a hacer el Ministerio Público para perseguir lo que se vivió anoche. Es uno de los hechos más graves, quizás el más grave, desde el regreso de la democracia. Y por lo tanto, tenemos que estar a la altura. Por último, la Renovación Nacional le hace un llamado a todos quienes estamos con labores de responsabilidad, a todos los que estamos en política, a todos los que tienen labores de responsabilidad en organizaciones, incluso ajenas a la política, las iglesias, las instituciones morales. Tenemos que comprender que hay muchas cosas que provocan molestia, malestar, frustración en la ciudadanía. Y tenemos que enfrentarlas entre todos. Si no lo hacemos ahora, vamos a abrir la puerta a los populistas. Venezuela era uno de los países más prósperos de América, más ricos del mundo, con una democracia estable. La ceguera de quienes estaban en política permitió y le abrió la puerta al populismo y las consecuencias las estamos viendo hoy día. Por último, le hago un llamado a todos los políticos de Chile a condenar con energía los actos de violencia de anoche. Es inaceptable que bajo el pretexto de defender el derecho a manifestarse, haya partidos políticos que estén hoy día avalando y que se nieguen a condenar los hechos de violencia, el vandalismo que se vivió anoche. Yo les exijo una explicación. No saquemos provecho político en este minuto, pequeño provecho político, anunciando acusaciones constitucionales, pidiendo renuncias. Este es el momento de la reflexión y de que entre todos trabajemos para enfrentar el fondo de este problema. Muchas gracias.